Bienvenido a un día más a Pokémon Esmeralda Pivar, Dolor, que estoy aquí con Albertillo Y... ¿Qué pasa, miente? Pues nada, gente, en el día de hoy vamos a hacernos los entrenadores que hay por Azuliza y en la Cueva Granito Y el día siguiente iremos a ver si no nos fundan él, pero ahora la medalla, así que primero vamos a ir a la derecha del todo Primero vamos a pescar Es verdad, bueno, sí, también, también, pues venga, vamos a pescar aquí en Azuliza, aquí al lado del otro pescador Vale, vamos a tirar la caña, gente, Albertillo sabe de esto Vale, que me espere Pues mira, pues venga, se ha escapado, cuando tú me digas No, pero es que aquí tenemos que quedarnos hasta que nos salga el Pokémon Claro, claro, o sea, yo, a la de tres tiramos la caña, eh Mira, yo ya un Pokémon ha picado el anzuelo, pero no le doy, espérate a que te salga eso Ok Y ya le damos a la... Ya, ya Mira, una, ya las dos, dale, dale Vale, claro, ya, 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 vale Oh, Kabuto A mí también, vale Hostias Pues... ¿Qué hacemos? A ver A ver, a ver, a ver Tengo tumba roca Pero... Aquí, aquí ni me evolucionáis Alto Bueno, gente, me he buscado otro He huido He huido, he huido, he huido, también Venga, a ver Tiro cañas Otro pica del anzuelo Venga, a ver Otro cabuto Por favor, por favor, un Pokémon picado del anzuelo Y es un... Kabuto Puedo capturar esta mierda Hostia Ok, venga A ver, vale A nivel 8 Vamos a ver que lo captura primero Vamos a ver Porque tengo 13 Super Ball, tío Porque cuando coges las del suelo No te dan una Ni nada Uno Y me da un toque, loco Vale, gente Papá, Dios mío Por favor Venga, 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 venga Se cojone No da ni un toque Uno Dos Dos Te ha dormido Y le estoy tirando Super Ball, eh O sea, Super Ball Super Ball Ok, venga Ahora Ahora, let's go Uno Dos Tres Me cago en Dios Ok, pues gente Tenemos que salir Y buscar otro Pokémon El caso es que Si el siguiente no me sale Otro Kabuto No Claro, claro Bueno, sí, sí Porque tú solo has No pica Eso en verdad no es muy Claro, sí Pero claro, sí Los dos Si no sale el mismo Y tú capturas este Yo tengo que buscarme otro En esta ruta Es como si hubiera así Al revés Te tendrías que haber puesto Aquí a buscar Cualquier otro Pokémon Hasta que te salga ¡Otro Kabuto! Pues gente No lo voy a hacer en este vídeo ¿Vale? Vamos a hacerlo Ya lo haremos más Lo haré Fuera de cámara no Pero lo haré más adelante ¿Vale? Venga, a ver A ver O no, venga En esta ruta ya he perdido Mi Pokémon Vamos a la derecha del Totu Está el pescador ese Al lado de Del arenque Pues ahí a la derecha ¿A la derecha para qué? Hay entrenadores A la 117 Hay entrenadores Ahí sí Ah De esto no me había hablado Si me gana Te cuento un secreto Muy valioso Ok A ver el secreto Válido Anterior Que te hice con esto Pachi Anterior Contra el Pachis Vale Chinchou Este Pokémon Es un Pokémon duro Porque Chiaichou Me aguanta lo eléctrico Absorbele Vale gente Pues tenemos que cambiar Aquí a Dieguillos La pistola de agua Me ha regado Muy bien Y a los restos Sí, sí Yo también se lo he puesto A ver Azote No le he quitado tanto 50 sombras de Ash Vale Supersónico No tío Que de esta marrón Fuera Chinchou Azote vale Intenta prender Y me intenta prender A mi Supersónico Uno Hostia hermano Que es muy rápido Este bicho No lo ves Vamos a quitarle esto Porque en la vida No vale para mucho Vale Remor ahí Ponemos un morcillo Y lo cambiamos Para que pille experiencia Nada más Kabuto Pisco el agua Necesito experiencia Con los demás Vamos a ver Sobre todo Que en este hombre Pijar blanco Venga Pijo el agua Pijar blanco Vuelvo a cambiar Y hasta el 19 Vamos a ver gente Uff Vaya hostia Sí, sí Epic Cuidado Nada gente Que la metemos Un por cuatro Muy rico Yo creo Vale Absorber Macho malicioso Cuidado Nivel 20 Tirilla Primo Gana experiencia Delemeado Otra vez Primo Perfecto Perfecto Vamos a hacer Tirarle de ataque Furia A ver si le quito algo Morcillo al 10 Algo Algo Lo prometido Es de La agua Una Dos Ten Voy a curar Mientras ya le hablamos Con él Para que Alberto Lea el diablo Fijar blanco Hostia Cuidado Que tiene perforador Vale Vamos a ir fuera Curamos Vale ¿Ha hablado con el nota Al acabar? No A ver Surfeando esta mañana Vi varias escuelas Salvajes Pirulando por ahí Creo que solo están Por la ruta 107 Y ahora Cojo cuidado Si me ganas Te digo que Pokémon He visto mientras Surfeado ¿Los dos te dicen Lo mismo? No No A ver Vamos a ver Luchar contra Vecador Xavi Hostillery Hostillery Ok Ir al 20 Vamos a ver Con cuidado Que hablas Colgado Con cuidado Vale Impastrueno Este aguanta Este bicho aguanta Si Hostia Y mete Aguanta y mete El siro de bollanos A ver Ok Perfecto Hostia Tenia que haber cambiado 700 de experiencia Una puta locura Gente Vamos a empezar a rotar Ahora los Pokémon Vale Esto es un mierda Vamos a ver Le ponemos esto Madre mía ¿Qué pasa? Nada Que Me van a morir aquí Pegándola al pulpo Cambiamos Hostia Y se despierta ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Me ha hecho una pistola Agua Al 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 Coño Porque se ha despertado En el primer turno Eso es mala suerte Eso te joda Eso por lo que nos pasó A ti A mi En el combate Muy atento A lo que te digo Ok Perfecto Ya no lo hemos hecho Y lo va a leer ahora El Albertillo Así que voy a curar Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a revisar Muy atento A lo que te digo Surfaba por la Ruta 7 Y he visto Tortugas Y totoday Comiéndosela Y totoday Comiéndosela Y totoday Me iba a mirar Totoday con el Recuerde en la boca En plan Ñam 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 Pobre Squirtle Ha sido una imagen Muy turbia Pero Ok Vamos a la Ruta 106 Arriba del todo A ver Pescador Vamos a ver ¿Qué hace un pescador Cuando tiene que ir al servicio? ¿Qué pasa si un pez gordo Pica en mi caña Justo cuando tiene el servicio? Tengo que aguantarme Pues muy bien Vamos a contar tu vida ¿Está tuyo? No, no No, no Esta mierda de comentarios Solo lo puede poner Game Freak Pescador Nesto Ni pesto ni cuesto Tú, 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 tú ¿Me acuerdas tú? Ok Vale gente Vale Chirrido Hacemos cambios Nada ha venenado Nada ha tenido que envenenar Coño, vaya hostia Que me ha dado Que mágica tiene burbuja ¿Qué mierda es esta hermano? Para que no sea tan mierda Pero no tiene ataque especial Así que ni te rato Hombre Qué asco Defensa especial Que tiene El Espiro Vale Tengo mucha vida No se me muere O bien Remora ahí Vale Vente Ponemos adrenadora Hostia Me ha dado Loco Cuidado 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 Venga Pakis Tú puedes Habla con un montañero Ok, ok Se le han caído Los mandicos Los manguitos A ver que lo dure Una piedra Se nos flota Ahí con manguitos Pues eso Vamos a ver A ver Me caga un dios Se le han caído Los manguitos El dios Ok A luchar contra el montañero Roco Vale Este que me da El campeón De la primera medalla De Magnitud Magnitud 9 Magnitud 9 Magnitud 9 Aquí Por favor Por favor Aguanta 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 Menos más Menos más Que este tipo planta Menos más Que me lo ha aguantado Me he cagado Que lo flipa Se me ha escapado Tremendo pedo Madre mía Deletriado maricuno Ala Fuera Perfecto Cancelado Vale Onix Pues cambiamos de Pokémon Aquí a morcillo Onix Tendrá No sé lo que tendrá Vamos a ver Venga Pakis Lanzar roca Tomar por culo ¿Qué? Ahora te lo digo yo Cuando acabe Vale Fuera Chirrido Aguantamos Vale Otro Chirrido Ahora tenemos que cambiar De Pokémon Vamos a hablar con el Pido Diamante Flotando Al bajar Al primer Sútano De la Cueva Granit Los Diamantes Flotando Ah Los ojos De Muy bien Muy bien Ahí el Lore Ahí Profundo Bueno más Que lo has pillado Vaya Todo un entrenador Pokémon De pura sepa Si Venga Yodu Me va a servir Para curarme Deleteado Vale Setazo al 20 A tomar por culo Que se hunda Vale Que mira Ok ¿Quién quiere aprender Persecución? Ah Espiro Vale Pues gente Yo pensaba que evolucionaba Al 20 De Rumi Y no Vi dos diamantes Flotando al bajar El primer sótano De la Cueva Granito Ok Carateca Marcos Vale Morcillo Ten cuidadillo Eh No me jodas Vale Empujón Pidotazo Fuera Vale Patada baja Buena Yaimes Que me volvería rico Deleteado Perfecto ¿Qué prefieres La pesca en agua dulce O en el mar? Voy a ver si En el mar Mis Pokémon de lucha No pudieron hacer nada Contra él Creí que me volvería Rico Vamos a ver Magikars ¿Qué prefieres La pesca en agua dulce O en el mar? Vale Envió este mierdón Nosotros Tentacool Saltica Durator Marrel Tentacool ¿Querés cambiar? Sí Esto puede tener desenrolla Sin ruido Vamos a ver Bueno el pescado El pescado es genial Pero también podremos Volver a enfrentarnos Déjame Pásate mi Vamos a ver Esto por aquí Gente Un poquito Fast forward Para que no se haga Muy pesado La pelea Por arriba Para abajo Me mira este rajo A luchar contra Vamos a ver A luchar contra Bruce Lee Bruce Lee Cuidadito con Bruce Lee Los Pokémon se me dan tan mal Como la pescara en alta mar La pescara es genial Pero luchar también ¿Qué hace? Yo no estoy dado a lo guasa ¿Por qué me lo pidas? Por lo cual pescara Digo, niño de los huevos Buena poción, crack Coño de los huevos Pues Para arriba, para abajo Me mira este rajo Muy bien Ok, a luchar contra Karateka Bruce Lee Vale, envío a Manquis Vale Pues venga Malicioso Cuidado Oh, no leí el Pokémon Ticaba un inmuelto Malicioso Vale, Macquit Tornado Perfecto Perfecto Uf, menos mal Había mis cliqueados Y habría hecho Teletransporte Con el Cadabra Un momento, Ente Que voy a cambiar el ataque Vaya que lo vuelvo a hacer Y se echa un fuego con energía Si me llega Venga Me fue Efectivamente Vale Cambiamos a Setazo Yo creo que aguanta Un cualquier ataque De este Pau Vale Venga a Cotar ¿Aquí qué hay? Dreteado Una Pokéball En la orilla En la orilla Del mar ¿Qué hacemos? Pues Entra a la cueva Y no capture Bueno, no, espérate Espérate Acabo yo Es que yo no tengo repelente Bueno, sí Tengo dos Super Repers De hecho Pues ¿Dónde vas a querer capturar? Arriba ¿O abajo? No sé Es que me puedo tirar Un Super Repers Pero los Pokémon salvajes Si son maniores Me van a salir Hay entrenadores Dentro O sea ¿Y qué hacemos? Tendremos que entrar ¿No? Digo yo Vaya Sí, claro Claro, espérate Yo a curar Y entramos Sí, sí Yo he entrado Pero me he tirado Un Super Rep Vale, vale Yo tengo Es que de todas formas A lo mejor me sale un Pokémon Vale, yo tengo Super Repers Tengo también Tengo también A ver ¿Dónde vamos a capturar? Yo voy a capturar La planta arriba Con Hace poco pasado Por aquí Máximo Iluminando toda esta cueva Que siglos atrás Había estado siempre oscura Tú ¿Y me da destello? ¿Igualmente? Me dio estado mío Ya no es necesario Para cruzar esta cueva Pero a lo mejor te es útil Para sacar enemigos Es toda tuya, Mongolín Ok Perfecto Vale, gente Pues ¿Tú qué vas a querer Capturar abajo o arriba? La bien santa Que ampolla Me ha salido en el talón de Aquiles La bien santa Que ampolla Me ha salido en el talón de Aquiles Ok Combate Vamos a ver Luchar contra el Carlito Vamos a ver Vale Hacemos cambio Manito 9 Hostia, hostia Hostia Manito 9 Bien ¿Qué hice? Aguántalo El crítico ¿Efe? No De puta vida De milagro Tío De milagro Loco Qué asco Me ha tirado manito 9 Y manito 10 Hermano ¿Pero cómo aguanta eso? No, no, no Porque he cambiado A uno de planta 9 Y al otro de planta 10 Pero casi me mata Al destarte Vamos Me mata al destarte Y me tilteo Máximo Como el canto En la cueva A ver A ver Aguanta Tío Dejate de magnitud Voy a correr ¿Dónde capturas tú? Pues yo es que iba a capturar arriba Porque es que hay combate ahora una pila Bueno, una pila no Quedan dos, creo Ah, por Si pudiera correr Te molía para los mequetrefe Claro, efectivamente Entonces yo creo que Pues venga Ahora detrás Espera que gasté el repelente Ok, ok, ok Me avisas tú Yo no lo he tirado Me acaba de salir un tuba Al 18 Vale, vale Lo que me sale a mí Un tuba al 12 Y a gente Gente, voy a huir Me ha salido tuba Hermano Ahora como que estoy Con el repelente Me tilteo Y me rayo Voy a huir Voy a huir Y espero que Alberto Cuando tú me digas Espera Me gasto el superrepe Gástalo fuera, coño Sí, sí Ya está Pues venga Entra A la Una Dos Y tres Venga, vamos a ver Ah, pero Vale Segundo Pokémon ¿Qué? ¡Un Rals! ¡No me lo puedo creer, hermano! ¿Qué me estás contando, loco? Hermano, porque a mí No me sale ni pita Vale Primer Pokémon derruta, gente Bueno, segundo Un macujita de polla Un macujita de mierda Coño, por lo menos Un macujita tiene Y tú, un Rals Coño, ya Pero, cojones Coño Qué coraje Esto es mierda A ver, no pasa nada Venga, gente Vamos a aguantar Venga, nos lo vamos a capturar Y nos lo llevamos para casita Además, está el 16 Uno Dos Tres Capturado Tío, no me lo puedo creer Es que tío Van chorras, loco Tiene una de la casta Y un guard Va a tener una de la casta Y un guard De bobir, hermano Ojalá ¿Qué nombre le voy a poner a este? Pues mira A este le vamos a poner A ver A ver Mira A ver A qué nivel de evolución Al Rals Al 25 Y luego al Al 25 Sí Sí Hostias Purísima Pisa Mazor Cás Pisa Mazor Pisa Mazor Venga A ver Si veo que eso Me voy a poner a Rals Y voy a dejar Plan Gente, voy a por el Makuhita Necesitamos Copiar la habilidad Especial Vale, gente Vamos a ver Vale, defusión Doble equipo Uff Doble equipo Chaval Vale, gente Vamos a ver Vamos a quitarle La valla Al Rumi Y metemos en su Lugama Cujita ¿A qué nivel Decía que estaba El gimnasio? Al 22 Oh, pero ya teniendo Dos Pokémon A esos niveles Ya la cosa varía Vale, perfecto Venga, gente Vamos a acabar Los combates De la cueva Y ya está Y lo dejamos En la cueva El último día Será el gym ¿No? Efectivamente Bueno, el gym Y el jam He tirado No, Superpoción No, casi uso Una Superpoción Ok, gente Dentro de la cueva Vamos al siguiente Combatillo A ver Y me sale Un hombre Una hora, tío Y me sale Un hombre Una hora, loco Dios Qué coraje Qué bien se ha quedado El domingo Para irse a la sierra Pues sí La verdad Que está lloviendo Guapísimo Ya Qué bien se ha quedado El domingo Para irse a la sierra Hostia Combate doble Barbache Chihuahua Mira, Claudia Vale, vamos a ver Vale, gente Pues aquí ya De primera A ver No es malo dejar A estos dos Porque vuelan Coño, coño No me los focusáis Al mismo Toma, maripón Pues te reviento La vi Deleteado Ay, no lo he deleteado Pues gente Hay que cambiar O sea, no me queda otra Esto hay que cambiar Si no Estoy fuérisimo A ver Dime que me ha tocado Barbache De un golpe El Barbache Barbache fuera Ahí me sube al 19 Perfecto, crítico Anidorina Portazo Uff Crítico Chaval Mierda Tiene Efectivamente Punto tóxico Vale Y la hemos cagado Gente Bueno, tenemos restos Así que no pasa nada El veneno No lo vamos a matar Vale, dormimos Anidorina Disparo lo del Warper No afecta Vale Vale Anidorina Debería de quitarle Mita vida Más o menos Dios Que esto no es la sierra Que me he metido En alta mira Vamos a ver Se despierta Arañazo Sin crítico La tigo cepa Debería matarlo Ahí está Vale Bien Y Este es más rápido Así que Confusión Anidorina Y fuera Vale, último combate Gente Te falta cueva Bro Muy bien Vamos a ver Tiene jala de Autrolopithecus A lo echas contra Montañero Riquelme Vamos a ver Muy bien Gente Vamos a tirar Potty aquí Que fuera de cámara Potty no se puede Fortaleza Muy bien Pero yo tengo Empujón Falta cueva Bro A ver Una unción Dos unción Y va Vale Se ha tirado Nada más que fortaleza Tigo cepa Bonita de vida Fortaleza Física Así que la tigo cepa Especial Númer Muy bien Vale Vamos a sacar Mamadísimos Pistola de agua Deleteado Adiós Riquelme Que fallaste el penalti Contra el arse Calle Calle Acuá Ahí abajo No se ve un pijo Hasta que Delete A Peloveja En el gimnasio Ese es que no sabe Lo de máximo Porque es un desgraciado Derrotaste a montañero Riquelme Calle Calle También Ahí abajo No se ve un pijo Si Vale Pues vengámonos Un umbrio Otro umbrio Ya está ¿No? Gente 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 Que no puede huir Y me va a matar ¿Por qué no puede huir? Pues no sé Voy 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 Mira que había pokemon Ven aquí Pelopos Dios Porque no puede huir Pero si soy un macujita Le saco Tres niveles o cuatro Gente Gente Vete el empujón Ya ya Vale Yodu me sale ahora Me sale Prefería un Yodu La verdad A ver Pues vengámonos a curar Y dejamos el capítulo por aquí Así que bueno gente Muchísimas gracias Si habéis llegado hasta aquí Os invito a suscribiros al canal A compartirlo con vuestros amigos A poner en los comentarios Que Alberto es un puto desgraciado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hello Chau